¡Bienvenidos a F-NOWS! El karting nació en Estados Unidos en la década de los 50 del siglo pasado y con el paso de los años ha pasado de ser una actividad puramente recreativa a convertirse en una disciplina profesional. De hecho, hoy en día no solo es un deporte emocionante por derecho propio, sino que también es un trampolín para llegar a otros deportes de motor de mayor repercusión mediática como la Fórmula 1. ¿Quién hizo el primer kart? Para descubrirlo nos tenemos que remontar a 1956 en California, Estados Unidos. Art Ingalls y Lou Borelli crearon un vehículo combinado, un motor McCulloch West Bend con un chasis que estaba a solo unos centímetros del suelo. Era el primer kart motorizado de la historia. Ingalls participó con él en una carrera local, donde Duffy Livingstone, que estaba entre el público, quedó tan impresionado que decidió construir su propio kart. Livingstone dirigía un negocio de silenciadores de coches junto a Roy Desbroe y ambos, junto con otros entusiastas de los karts, organizaron las primeras carreras en el aparcamiento del Rose Bowl, en Pasadena. Su popularidad creció tan rápidamente que en 1958 montaron la primera compañía de fabricación de karts. La empresa se llamó Go-Kart Manufacturing SEO. Ahora que ya sabes un poco más sobre los go-karts, cuéntanos. ¿Te gustaría manejar uno? ¿Has tenido la oportunidad de hacerlo? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Suscríbete para que sigamos subiendo más videos. ¡Nos vemos!